¡Sol! Montes, montes, alicantes, pintos, pájaros, cantantes... ¡Cuidado, chiquitos! ¿Por qué no me pican? ¿Por qué no me pican? ¿Por qué tengo mucha barrera? ¡Sigan calientes, loco, en Veracruz! ¡Al menos once policías fueron arraigados por treinta días, supuestamente! Porque dicen que participaron en su desaparición del Mayro Miguel Martínez Morales, un maestro, ¡ah! Dicen que son once municipales y cuatro del estado. ¡En Guadalajara, Jalisco, loco! ¡Primoxia, Guadalajara, Michoacán, a ver! ¡En Guadalajara, allá en caliente, loco! ¡Resulta ser, ah! ¡Que le dieron piso a un hijo de un político, un vato bien acá, bien sobresaliente, en Guanatos, va! ¡Pero tampoco nadie mete las manos al fuego por nadie, va! ¡Pero resulta ser, ah! ¡Que era hijo de don Javier García Paniagua, loco! ¡Y nieto de un exgobernador y exsecretario de Defensa! ¡Resulta ser que este abogado, ah! ¡Se citó con una persona en un cafecito de ahí de Providencia, loco! ¡Una colonia bien pipiriznays y de las de acá de pura pomada, no! ¡Pero pues cuando se apeó de su hammer, lo estaban esperando unos sicarios al estilo colombiana y desde una moto, ah! ¡Bien perrón, alta cilindrada! ¡Y con un arma de fuego de esas tipo, escuadra que tiran ráfagas, soltaron los nueve tiros! ¡Horral! Y en caliente uno impactó en su cabeza, otro en el tórax, uno en la pierna y otra persona que estaba adentro de la cafetería, pues igual y de rebote, sabrá Dios, ¿verdad? O el karma, ve tú a saberlo, le pegó un plomazo, pero ese está vivo lo que viene siendo el abogado, don Javier García Morales ¡Es deceso! ¡Y bien encontradas las versiones, ah! O sea, como que no se ponían de acuerdo ayer para aclarar, ah! lo que había ocurrido con los navales en la México Pochucla, ah! Pero pues bien acá, bien trágico el rollo, resulta ser, ah! que peritos indican que se descarta la idea de atentado más bien que un foco rojo, loco ¡Impactó, ah! Una Land Rover del convoy de los navales eran cuatro que venían de Veracruz y van para el sur del DF, loco y lamentablemente, ah! Este foco rojo quiso hacer una maniobra, no? de arrebasar bien Machine y meterle fierro y gasolina a la ranfla pero resulta que se le visviró acá el volante ¡Impactóse contra la Land Rover! La Land Rover se sale para afuera y invade otro carril golpea una camionetita de un tamalero, loco por vida, loco, era una picuchita así morrita que traía hartas hojas de tamal ¡No! Pues la Land Rover, loco, de la naval blindada ya sabrás desbarató la picuchita, ah! que tenía sus redilitas y todo pero la desbarató murió el tamalerillo, loco se esparciaron Machine y las hojas de tamal por todos lados, ah! y luego pues la Land Rover así como que impactó para otro lado y luego se giró y el Focus, loco salió, impactó otros dos vehículos un camionetón y unión moradito total quedó desbaratado todo el mundo ahí en la carretera y pues llegaron los navales, acordonaron había un gentío de gente, un traficar de carros, loco nunca ha visto la neta lo que sí es que es bien lamentable según cifras oficiales cuatro navales son decesos, un civil, nueve heridos Dios guarde a los difuntos y la neta vida, ah! pa los que están heridos yo ya me voy a abrir, loco porque siento unos calores bien machines por acá tan tan se acabó, corta!